¡Gracias! Este grupo perseguido, el deportista de Sobadell Levera fue Swedish Jesper Svensson, con un tiempo de 22 minutos y 44 segundos ¡Gracias! 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 con Juan Moncristo, con Álvaro con Apple 6 con el inglés, Juan Moncristo Aquí tenemos a Miguel Moncristo haciendo estos últimos metros picando manos contra el mundo vamos a dar este fuerte aplauso ruido para nuestro tercer clasificado en este Nirvana Ironman 70.3 Mayor Miguel Moncristo Aquí tenemos a Miguel Moncristo haciendo estos últimos metros y como todo el mundo usa este fuerte aplauso ruido para nuestro tercer clasificado en este Nirvana Ironman 70.3 Mayor Miguel Moncristo En el Ángel la缘 a Miguel Moncristo en el Ángel de la Sistema del Mundo con el segundo clasificado con el primer clasificador de la Sistema del Mundo y la Sistema del Mundo y la Sistema del Mundo la Sistema del Mundo a los grandes clasificados Gracias.